Del viernes al domingo en Jumbo, 80% de descuento en la segunda unidad en galletitas dulces y marcas de jugos. 70% de descuento en la segunda unidad en postres lácteos, pastas dentales y marcas de chocolates. Y 50% de descuento en la segunda unidad en marcas de cervezas. Jumbo te da más.